El emblemático Parque Culiacán 87 ha recibido rehabilitación en muchas de sus áreas, una de ellas es la zona de las albercas, la cual se encuentra en su mejor momento de los últimos 25 años, convirtiéndose en uno de los espacios preferidos para el deporte y la recreación. La presente administración que encabeza el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha dirigido los trabajos y las gestiones necesarias para contar con instalaciones en impecables condiciones, eso se puede apreciar a simple vista con el reacondicionamiento de los baños, los vestidores, la aplicación de pintura, la restauración de la rampa de acceso a discapacitados, la instalación de alfombra sintética para evitar resbalarse, botes para la basura y la instalación de lámparas que permiten el uso de la alberca en horario extendido. La rehabilitación y el constante mantenimiento permiten apreciar un parque limpio y de buen aspecto, siendo muy confortable y seguro para quienes practican la natación, ya sea como deporte o recreación. Además cuentan con bancas y mesas que fueron pintadas y rehabilitadas. Sí, mira, hay que tomar mucho en cuenta que el alcalde, el licenciado Jesús Estrada Ferreiro, se metió de lleno en el parque, nos estuvo apoyando, estuvo supervisando las áreas, en la alberca se pusieron los baños, un acuerdo que tuvo él, un arreglo ahí con Quirino de un apoyo, se pusieron los baños nuevos, se dio mantenimiento a todas las bombas de toda la fosa de clavados, de toda la alberca olímpica, entonces pintura, trabajos de mantenimiento, el mismo químico que tú sabes que es muy costoso, todo eso se estuvo tratando todos esos meses y pues es el beneficio que tenemos ahorita en la ciudadanía. El tobogán y las áreas infantiles también fueron remodeladas, lo que convierte al Parque Culiacán 87 como uno de los lugares predilectos en las temporadas de intenso calor, incluso en el presente mes de octubre aún continúan en operación, programando su cierre tentativamente para finales de este. Mira, ahorita por el momento tenemos el cierre a final de mes, ya que el clima no nos lo permite, tratamos siempre de extendernos un poco, pero tentativamente es hasta fin de mes. Para Canelo Video Noticias, Arturo López. ¡Gracias!